¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves? Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida. Sí, a mi suerte. Suerte. Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta a destrozar la vida a un ser humano? Soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir. Usted y yo no tenemos nada que ver. Tenía 16 años, era una cría y tenemos que hablarle. ¿Qué? Yo soy tu enfermera y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas? Belén. ¿Eh? Que hablo difícil. No pasa nada. Se está asustando. No pasa nada. Si no pasa nada. Víctor Inu. Fidel García Ruiz. Filmó 300 despidos como si fuera Bisbal filmando autógrafos. Nosotras somos las mamis, amigas de tu madre. Vamos juntas a clase de baile en la tribu. ¿Te gusta la música a ti? ¿Y yo vengo de aquí? No me gusta. ¿Qué es lo que hay? Huele muy fuerte. Uy, qué feo. Chicos, este es vuestro hermano. Uy, tengo pedo. ¿Qué le pasa? El reto se aumenta. Que se caga, tío. Mira, el baño, el baño, el baño. Aquí, aquí, aquí. Curro, curro, curro. Yo no quiero ir a bailar. Sí, te vas a venir conmigo porque eso es lo que necesitas. ¿Cómo lo sabes? El baile lo cura todo. Abro, cielo, A, A, I. ¿Qué cabrón? ¿Tú has bailado antes? A lo mejor antes eras bailarín. O maricón. Tu hijo es un hijo, ¿te acuerdas? Te vas a hacer cargo de él. ¿Yo? ¿Cómo? Datele un trabajo. Hola, chaval. Me llamo Luciano. ¿Qué es tantamudo? ¿Quién ha reaccionado? ¿Estás contenta? Yo sí, mamá. Yo estoy muy arriba, muy arriba. Es que ahora me llama mamá. ¿Y cómo quieres que te llame? ¿Hija puta? ¡No! ¡No! ¿Cuál es la que sacas? ¿Cuál es la que sacas? La derecha cruza por la izquierda dos veces. ¿Vale? Es fan on the skin. You're fan, you're fan in the blue. Yeah, you're fan.